El Corazón del Pecho Y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puede sobre mí dar opinión sesgada Criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia caiga sobre el cielo Que el mar confundido vaya a un río a morir Que la noche cancha el gacho a la mañana Que con las águimas se fuera divertido Como una pasión a flor de miel Entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que no crezca Y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas Si me he dado cuenta que estaré en mí Comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré Conductor de sensaciones a tu piel Músico recuerdos que más con nostalgia Mi canción Jamás podré dejarla Mi vida es una canción Soy escondo del alma Soy músico y amo el clave de sol Hasta que aguante mi voz Yo soy músico Estamos locos de atar Somos probadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu irrealidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita beber Estamos locos de atar Somos probadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu irrealidad Somos mitad y abadero, mitad bohemios y embusteros No somos los que un padre quiere para su hijita beber Asunt dons Que el tu gáhuante Asunt dons Que quiera mi be Asunt dons Que el tu paruante Seguiré viviendo mal como un sol Asunt dons Que el tu paruante Asunt dons Que quiera mi be Asunt dons Que el tu paruante Seguiré viviendo mal como un sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.